Esto es Crónica al Momento. Un grupo de terroristas asaltó el Hotel Radisson de la capital de Mali y tomó como rehenes a unas 170 personas. Los terroristas mataron a 27 rehenes antes de ser abatidos por la policía. El saldo final fue de 40 muertos, incluidos los 13 terroristas. Aumentó a 130 el número de muertos por los atentados ocurridos en París, Francia el viernes 13 de noviembre. El primer ministro francés, Manuel Valls, dio a conocer el fallecimiento de una persona herida de gravedad. El presidente Enrique Peña Nieto destacó el legado de los héroes de la Revolución, lo que dio pie al desarrollo de México. Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y entregó con decoraciones y ascensos a miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Tomás Cerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dio a conocer el desmantelamiento de una banda criminal dedicada a la trata de personas. Esta banda triangulaba el envío de víctimas del estado de Tlaxcala a Nueva York, en los Estados Unidos. Luis Miguel lo volvió a hacer. Por segundo día consecutivo, no pudo continuar un concierto que ofrecía en el Auditorio Nacional. Su equipo informó que el cantante padece un cuadro de rinofaringitis aguda, por lo que también canceló los conciertos programados para este viernes y sábado. Al menos 17 cuadros fueron robados del Museo de Castelvecchio, en la ciudad italiana de Verona, cuyo valor se estima en al menos 16 millones de dólares. Cinco de los cuadros son de Tintoretto y uno de Rubens. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.